Música Gracias mis lindas por formar parte de esta familia y por preferir este canal Para mis chicas que están por primera vez viendo este contenido Les comento que aquí van a encontrar ideas de looks, como combinar y complementar prendas Tendencias y moda, como armar tus outfits y varias ideas más Si te gusta este video te invito a que te suscribas para que seas una de las primeras chicas en recibir y comentar los videos Para ello hay un botón en la parte de abajo con el cual podrás suscribirte Y también hay una campanita para que recibas las notificaciones en cuanto suba un nuevo video Espero sea de tu agrado este video y te quedes hasta el final Una de las prendas que le da un plus a tus outfits es el chaleco de vestir Que en temporada de verano también lo podemos usar para armar diferentes estilos de looks Así que hoy visualízate usando esta prenda con estos bellos atuendos Los chalecos los vamos a ver en diferentes largos Con el fin de que te des una idea de cómo puedes lucir con ellos y con los diferentes estilos de outfits Úsalos con jeans para que tengas una opción casual Este estilo se puede usar para el día a día Añádele unos tenis o unos mocacines Se verán lindos los complementos Los chalecos también pueden venir en conjunto con pantalón o con short El ideal para la temporada primavera-verano es sin duda el de short Dependiendo del largo se podría usar también como atuendo para ir a la oficina Si es un poco más corto va bien para fines de semana en el que quieres lucir arreglada y con estilo Espero te gusten estos atuendos y me regales tu like Y si compartes el video en tus redes sociales y con tu familia me apoyarás bastante ¡Suscríbete al canal!